Gohan, parece que las esferas del dragón están listas para que las encuentres Papá, Vegeta, ¿saben lo que eso significa? Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a tratar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran hija del tesoro Mi amor la real vierte en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior Ahorita me encuentro buscando las esferas del dragón O para ser más específico, la última esfera del dragón que me falta Porque resulta, resulta que ahora las esferas son más poderosas que antes Antes conseguirían un deseo, después dos, ahora conceden tres Tres deseos que le puedo pedir a las esferas del dragón Y quiere decir, ahí están ya Conseguidas las esferas del dragón Y quiere decir que puedo revivir Tres enemigos a la vez Vamos a ir al menú de las esferas del dragón Y ahí está, mira, uno, dos, tres deseos Primer deseo Mi primer deseo va a ser Quiero luchar otra vez contra los Zells Jr. Va, primer deseo Mi segundo deseo Shenlong Quiero volver a luchar contra Bavidi y sus secuaces Ahí está, mi segundo deseo Y el tercer deseo Quiero receta Nah, tengo muchos Quiero ser rico Nah, tampoco Quiero objetos súper raros Eso sí que lo quiero Ya, con eso Me parece Me parece que con eso He completado al máximo Ya todos los deseos que se le pueden pedir a Shenlong No sé si en algún futuro Probablemente en el DLC le van a agregar más ¿Qué vozarrón del Cell? Digo del Cell Del... Del Shenlong Estoy seguro que en los futuros DLCs Van a agregar más deseos Que vas a poder pedirle A Shenlong Pero ahorita por lo pronto Pues con estos estoy feliz No hago adivina del despertar Y un montón de cosas chidas Ahí se van las esferas del dragón Adiós Las tendremos de vuelta dentro de 20 minutos En 20 minutos Tiempo del juego O sea, tiempo real En 20 minutos de tiempo real de juego Estarán disponibles Ay, alguien me persigue Y ahorita no estoy pa' pelear, chihuahuas ¿Saben que está pasando algo muy raro? Y es que de repente se me está friseando el juego No sé por qué tengo que hacerle una limpieza Darle mantenimiento a la... A la PC Porque se está trabando Y eso no me había sucedido Al menos no tanto como lo está pasando ahorita Bueno, como sea Hoy es la batalla contra Vegito Y contra Gotenks Voy a ver si alcanzo a juntar algo más de experiencia Antes de... Antes de esto Uy, dice Creía que eras Vegeta No me metas esos sustos Uuuuh Entonces usted quiere pelear contra Vegeta, señor ¿No? Usted quiere pelear... Ok Vamos a darle su pelea contra Vegeta Digo, él quiere a Vegeta Vamos a darle a Vegeta Digo, aunque lo vio atrás de mí ¿Estás ciego? No sé qué le pasa Nada de fuegos artificiales horribles para mí Veniste a masacrar mi traserito otra vez con tus poderes gachos Vegeta No viniste a explotarme otra vez, ¿verdad? Claro que sí, esa mandija Ponte Órale De rodillas No, Vegeta Espérate Te ofrezco un trato Nada de tratos Que lo pelea Vegeta, por favor No seas así Además, no estoy solo Tengo a dos fulanos conmigo Y son igual de fuertes que yo Me vale Igual me los voy a partir a los tres Nunca te lo voy a perdonar, Vegeta El ataque que me lanzaste fue peor que la de arrea más explosiva que haya tenido en mi vida Pues ve poniendo las nalgas porque te voy a explotar otra vez ¿De cuántos ataques me lo he de reventar? ¿Vieron esas pequeñas trabaditas? ¿Vieron las pequeñas trabaditas? Se murió Lo bueno es que son tres porque ¡Ve, ve, ve! ¿Cómo se está trabando esto? ¿Vean cómo se agarra trabándose esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De pronto se empezó a trabar todo loco Pero me dieron una cantidad de experiencia, pero Monstruosa, ¿eh? Cuatrocientos y tantos mil de experiencia fue lo que me dieron Sigues con tus patéticos trucos, Vegeta Haciéndote como que eres bien fuerte, pero en realidad no Usas magia, ¿verdad? Dime la verdad, Vegeta Nada de magia Son mis pantalones que me aprietan las nalgas Y eso hace que mi verdadero poder surja ¡Rayos! Debí comprarme unos pantalones de esos ¡Historia completada! Le regalaste a Cui unos pantalones como los tuyos Porque sos bien, bien amable ¡Ah, qué bueno! Ojo que me dieron otros cien mil de experiencia Si mis cálculos son correctos Gohan debe estar a la mitad ¡Oh, sí! Bueno, casi a la mitad ¡Casi a la mitad! De subir de nivel otra vez ¡Venga, venga! Esto pinta muy bien, ¿eh? Pero no me está gustando nada eso de que se esté trabe y trabe El juego, sobre todo en las batallas, se está trabando Eso es muy, muy malo Ese que acabo de vencer hace un momento sí era Cui, ¿no? Y según yo este es Raspberry ¿O cómo se llame? Creo que sí, él es Raspberry Y viene Vegeta con él ¡Oh, la cara de huevo! Parece que a cara de huevo no le interesa a Vegeta Y lo que quiere es a Gohan Sí De hecho A ver, bola de changos Búsquenme al de los pelos parados Pero ya ¿Y cómo sabe que tenía los pelos parados? Y en aquel entonces los tenía de honguito Tenía cabello de honguito, señor Pelos parados, dije Dije Es que mi cabezota es en vano Veo el futuro Y sé que ahora tiene los pelos parados No me digan Está detrás de mí, ¿no? Aquí estoy, Barney con cabeza de huevo ¿Me estabas buscando? Tú eres el de los pelos parados Que vi en mi visión futura Así soy yo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Va a partir la cara Me voy a desquitar por todo lo que me hiciste ¿Así? ¿Así? Pues cáele, mijo Nunca les voy a perdonar el haber derrotado al señor Freezer Él era el que me daba de tragar Y ustedes lo mataron Tranquilo, joven Tranquilo Si tanto quieres tragar Trabájele Y ya Trabajar es para los changos Yo quería ser mantenido por el señor Freezer Y ahora te voy a matar Pues inténtalo, mijo Llenando el vacío de poder A ver Éntrele, pues ¿Quién me va a pegar primero? ¿Usted? Péguenles, péguenles Ya se los revientan Se los revientan sin que yo haga nada Sin que yo haga Danzale ya un Big Bang Vegetta Sí, no Fácil Gohan ni siquiera se tiene que ensuciar las manos Hay 18 mil de experiencia El otro me dio 400 y tantos mil ¿Qué clase de...? ¿Qué es esto? No me dio nada de experiencia, señor Avergüéncese de sí mismo Sí La verdad me da mucha pena, Gohan Perdóname Mi cabeza de huevo Bueno, al menos me dieron 160 mil al completar la historia Algo es algo La parte buena es que ya sé quién va a ser nuestro siguiente rival Y estoy seguro de que estos enanos Nos dan una buena cantidad de experiencia Ásale, son un... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este poder tan magníficamente, magnificiente? No manches, me dejas ciego de tanto poder ¿Pero estos enanos qué...? ¿Qué les pasa? A ver, enanitos A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vegeta, vamos a luchar! Ah, quieren luchar con... Señor Vegeta Dicen los enanos que quieren luchar contra usted ¿Y yo por qué lucharía con los enanos esos? Pues porque quieren, señor Quieren, son niños Y usted los tiene que atender Están malcriados, ya sabe Su padre no los atiende ¿Y qué hacen aquí los mocosos? Pues no sé Supongo que su papá está grabando el show de celo O algo por el estilo Y por eso los dejó aquí ¡Eh, me está empujando un coche! ¿Qué le pasa, señor del coche? ¿Qué le pasa, eh? No me obligue a matarlo No, 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 no es cierto Yo no mato gente Perdón, perdón Me exalté, señor Uno de esos momentos en los que la gente paciente Nos impacientamos Perdón Pues a ver, pues Voy a ver qué quieren los mocosos estos Oigan, ustedes Monstruitos Pequeñas pesadillas ¿Se les perdió el Kinder, chamacos? ¿O qué están haciendo aquí? Ríete todo lo que quieras, Vegeta Pero somos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Somos siete, Vegeta Somos siete y te vamos a vencer Quieras o no Por todas partes te vamos a patear En la cara y en las bolas Y en la cola y en todas partes Cállense, sabandijas No se atrevan a meterse conmigo No se van a enterar de quién es el príncipe Saiyajin Digo, príncipe Saiyajin Perdón Se me traba la lengua nada más de la risa De ver que se escaparon del Kinder Se te va a atorar pero nuestras patas en tu cola Ya verás cómo te la vamos a partir, Vegeta Eso está a punto de verse, pequeñas sabandijas A ver, sabandijita Denle, denle Kakaroto Échales un Kamehame Uno menos Gohan Échales un... Un... Un Supermacenco Supermacenco, Gohan No se lo lanzaste, Gohan Qué inútil eres Ahora tengo que encargarme yo de todo Siempre Y... Big Bang Ay, mendigo Kakaroto Me lo ganaste Te odio, Kakaroto Te odio Me lo ganaste y yo lo iba a matar Por lo menos me dieron 400.000 de experiencia Ahora sí se van a ir al Kinder, chamacos O los mando a patadas Sigues de chistosito, Vegeta, ¿eh? Sigues de chistosito Cállate, niño No le rezonques a tus mayos Venciste a nuestros hermanos, Vegeta Y ahora nos toca a nosotros Pensaste que porque peleaste contra tres ibas a ganar Pues ahora pelea contra otros tres, a ver si puedes De verdad Se hubieran lanzado todos contra todos, entonces ¿Para qué andan ahí chiquiteándole? A ver Ataque masivo, ¿qué es esto? No sé, pero ya me pegaron, chihuahuas Big Bang Toma Otro menos, otro menos Ahí está, chiquititos Regresense al Kinder Órale Ya lo dije mil veces, pero lo repito No tienen nada que estar haciendo aquí ¿Me ven? Se los dije ¿Y tú qué? ¿También quieres otras patadas o qué? Este, este, Vegeta, Vegeta Es que estoy chavo, Vegeta Perdónanos Perdónanos No fue Adrede Estamos chavos Y pues ya ves que se nos alborota la canija de repente Perdón Ah, sí Pero si eduqué a tus hermanitos Creo que también debería educarte a ti, pequeña sabandija No, Vegeta, espérate Eso es un maltrato de menores Cállate, sabandija Y ven aquí a recibir tu lección No, Vegeta, por favor Por favor, sé que tienes corazón, Vegeta Sí, lo tengo Pero está podrido Como tus calzones Junior, son calzones, Vegeta No sé de qué estás hablando Déjame vivir, por favor Está bien Me agarraste de buenas Porque me dieron mucha experiencia Así que te voy a dejar ir Gracias, Vegeta Eres la onda Eso, crees tú Ya vine, Vegeta Otra vez Cell Jr. entregó un objeto a Vegeta Cura ayuda, Super ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, pequeña sabandija? Por dejarme vivir, Vegeta Gracias Eres bien amable Y a mis hermanitos también Déjalos ir, por favor En vista del éxito obtenido Creo que ahora serán mis pequeños esclavos Mis pequeños esclavos Y los voy a encerrar en una habitación Para que hagan un montón de juegos de Dragon Ball para mí Y me den muchas ganancias No, Vegeta, espérate Sí, ya lo dije Charros, pues ni modo Mi papá no está Y aunque estuviera seguro se la parten Historia completada Ahora tienes un ejército de hijos adoptivos Juniors Pequeñas cucarachas Alimañas De la verno Medallita de los pequeños Cell Juniors Y listo Desaparece Traía yo puesto uno de mochila ¿Vieron? Es un niño Deja de estarme oliendo la cola Porque ellos metiches Vieron a los todos Viendo así como de ¡Salve, Vegeta! ¡Salve, Vegeta! Alaben, mis abandijas Gohan Ahora es nivel 93 Yo esperaba que Pudiéramos subirlo más de nivel Antes de esta pelea Pero obviamente No nos vamos a entretener Demasiado subiéndolo de nivel Eso era del momento de la verdad ¡No manches! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de poder es esto? Ok, ok, ok Valor Valor, Gohan Mira, aparecieron las bolas del dragón Otra vez Otra vez le aparecieron las bolas al dragón Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vámonos contra estos Ya Así Cómo va la situación El experimento, dices El experimento, dices ¿Qué nivel son? Nivel 100 No, sí, sí Está Pero sí les bajo Sí les bajo Mientras Gohan les baje una cantidad Media decente de vida Una cantidad media decente de vida Y luego se lo aturdo ¡Uf! Se me metió una patada ¡Uf! Se me metió un buen golpe ahí Sí, Vegito, 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 Vegito ¡No lo veo! Lo perdí de vista ¿Dónde está Vegito? Necesito ir por él Ahí está ¡Asturdido! ¡Wow! Buenísimo Una ruptura para Vegito ¡Venga, Vegito! ¡Uf! ¡Qué buenísimo ataque! Así, síguelo Síguetelo Tranqueando, Gohan Síguetelo Tranqueando, Gohan Eso Recarga tu ki Es el momento De que todos se transformen Y saquen el poder máximo ¡Máximo un power! El máximo ¡Gotens nada más Está estorbando, eh! ¡Gotens nada más Está estorbando! ¡Qué buena, Vegita! ¡Buena! ¡Papá! ¡Dale el KBK Que me mata! Eso ¡Oh, sí le baja Goku también, eh! Goku también le baja Su buena cantidad de vida A... A Vegito Eso es ¡Venga! Vamos a cargar Un poquito más de aquí Un poquito más de aquí ¡Más, más! ¡Vámonos a sacar Todo el power! ¡Todo el power! ¡Power máximo! ¡Misman attack! ¡Jole! ¡Dame, dame, dame! No le baja mucho, eh Retiro lo dicho No le baja mucho, Goku Pensé que sí le bajaba Lo suyo, pero Por lo que estoy viendo No le baja tampoco Tanto como yo quisiera Vegito está muerto Está bien muerto Ya me deshice de él Con todo ¡Eso es todo! ¡Papá! ¡Vegeta! ¡Todos! Están haciendo un excelente trabajo Creo que es momento de Creo que es momento de Ahí va Combo Z Es la hora ¡Lánzanse, muchachos! ¡Ay, qué paliza! Ellos no le bajan mucho Que digamos Pero ve ese triple ataque Fue muy poquito Fue muy poquito Fue muy poquito Lo que le hicieron, eh Fue muy poquito Pero Ahí vamos Con un ataque de estos Me va a aturdir probablemente No, no me aturdió ¡Excelente! Ruptura para Para Gotenks también Ruptura para Gotenks también Venga, 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 venga Lo alcanzo a matar, eh ¡No! ¡No! No le alcancé a matar Porque Goku me estorbó Con un mendigo Kamehameha Bueno, ya Ahí está Muerto Muerto ¿Me bajaron como media vida? Más o menos, ¿no? Como media vida Fue lo que le bajaron a A Gohan ¡Uy! ¡Qué buena! Cantidad de experiencia Me dio ¿Qué? ¿Qué? ¿Han? No 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 ¡No! ¿La resurrección de Mira? ¡No! 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 Por favor, dime que va a llegar mi patrullero del tiempo a salvarnos Dímelo, por favor ¡Dímelo! ¡Epsilon! Demonio del frío es el único que puede contra este Acá hay ¿Y ahora dónde se fueron? Se largaron Ok Este... Se largaron Contribuimos Contribuimos Obviamente Obviamente Contribuimos nosotros A la resurrección de... ¡Allí está! ¡Hasta me ahogo! ¡Hasta casi me ahogo! ¡Allí está! Se fueron al mundo de los supremos Kaiosamas Se fueron al mundo de los supremos Kaiosamas ¡Válgame! Esa no me la esperaba yo, eh Esa no me la esperabas ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cantidad de poder! ¡Pero soy nivel 94! Quiere decir que ya estoy más choncho Más choncho Me voy a echar una comidita Digo, ya no es tan necesario Pero algo es algo, ¿no? Vamos a echarnos este Ahí está Atráguenselo Atásquense Que hay lodo Atásquense Que hay lodo Porque Mira, si revivió por un momento Yo dije No manches Contribuimos a que resucitara Y ya Se fue a Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Nos dejó aquí tirados Pero no, 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 no La batalla continúa La batalla aún continúa No manches Hasta sin más Y... Que se ven Te ven Y... ¿Quedo? Ya no... Queremos que... Está Queremos que no Ya no Queremos que Queremos que Queremos que Pickle ¡Gracias! Ya he peleado como contra tres que dicen lo mismo, mira, por favor, además solo eres nivel 100, láncenle, láncenle, entre los dos, creo que si no le bajaron nada, creo que de a de veras genuinamente no le bajaron nada, uy, yo le bajo muy poquito, yo le bajo muy poquito realmente, y ni siquiera la tiene el Kamehameha, venga, 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 otro big man por favor, y otro Kamehameha, para poder recargarme aquí por favor, me los esquiva, me los esquiva el mendigo, uy, ahí viene, no, 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 ok, tiene Kamehameha, sabe lanzar el Kamehameha el mendigo, mira, se lo aprendió, se lo cogió a mi padre santo, se lo acaba de cofiar a mi el Kamehameha, láncenle otro, y otro, listo, somos tres contra uno, mira, somos los guerreros Z, por favor, que crees que ibas a lograr tú, que creíste que ibas a lograr, mira, no, mira, no, 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 guerreros Z, unidos, jamás serán vencidos, no le bajamos nada, no veo que le bajamos nada a la barrita, eh, no manches, le bajamos una miseria de vida, mira, creo que le bajo más yo solo que, uff, si me metió uno, bueno, uno bien dado en la jeta, eh, me metió uno bien dado en la jeta, viene, ya, se lo lancé antes de que él me lanzó el Kamehameha a mí, yo no le bajo nada con las ráfagas, uff, aturdido, excelente, ya, es mío, mientras nadie le lanza un Kamehameha ni nada de eso, todo está chido, dejen de lanzarle sus poderes cacas, caray, no, déjenlo, ahí está, no le baja nada el Kamehameha, no le baja absolutamente nada, pero tengo que recargar mi ki, sí o sí, ven, yo te lo regreso, mira, denle, los dos al mismo tiempo, guerrero Z, caray, somos la onda, no te dijeron, mira, nadie te lo contó, nosotros somos la onda, y tú no hay nada que puedas hacer, contra nosotros, mira, paz, paz, ¿ves? lo dije, te lo advierto, mira, nada, eso, ahí va, más cinco, no, ese no es el ataque que yo quería, al final no era ese, nos estamos agarrando como cholos, mira eso, ya le rompimos la cara otra vez, ya le vas, arriba, abajo, ahí, bien, pan conmigo, eh, este mira va a hacer pan conmigo, me mando a volar, interrúmpanselo por favor, oh, bueno, oh, no, era una ráfaga de ataque, es una ráfaga de ataque, yo me estoy cubriendo, pero no manches, muy apenas si puedo, ya me destransformé, necesito transformarme de nuevo, no, eso, bien hecho, amigos, tranquilos, 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 lo tengo todo medido, todo medido, papá, bien, bien, oh, se enojó, se enojó, mira, eh, se está enojando, se está enojando, voy a sacar mi power máximo, mi poder, máximos, décimos meridios, no, estás a punto de, estás a punto de pelar, mi, manches, sí, que más aguanto, no, no, no manches, no se lo frenamos ni con tres ataques a la vez, ni siquiera con tres ataques a la vez, no manches, me va a matar, cura ayuda, venga, por poco, por poco, por poco y nos la juega, eh, venga, lo matamos, kamehameha oscuro, se sabe hacer el kamehameha oscuro este compa, igual que Black, golpenlo, golpenlo, todos, a la vez, venga, es nuestro, no se murió, no manches, no le bajamos nada, es mío, adiós, qué gancho le metí, eh, ya déjalo, Gohan, ya se murió, dos millones de experiencia me guau, 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 dos millones de experiencia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos muy orgullosos Gracias, Kayosama Reaparición de supervillanos Reaparición de supervillanos La fuente de villanos ha desaparecido Pero han vuelto a aparecer enemigos En todas las zonas Si los vuelves a derrotar, volverán Son los adversarios perfectos Para combatir y hacerte más fuerte Ok ¿Con adversarios se refiere exactamente a quién? ¿A Freezer, Cell y todos ellos? Se refieren a ellos ¿Dónde estoy en primer lugar? Ah, pues en el planeta, sí, es cierto Sí, en el planeta de los supremos Kayosamas Hoy sí, hay supervillanos por todas partes No sé, tengo el presentimiento De que son Cell y Freezer Y todos Y Majin Buu y todos Contra los que he peleado antes ¿O son los mismos supervillanos? ¿De siempre? ¿Que han vuelto a aparecer? Sea como sea Lo checaremos Otro Ahorita por lo pronto Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Compartan estos videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo Que se va subiendo al canal Si no te has suscrito Suscríbete que es totalmente gratis Y activa la campana de las notificaciones Para que no te pierdas ningún contenido Aquí en Epsilon Games Nos vemos la próxima ¡Chao!